¡Venga, venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oye, aquí es el Castanubio, presiona! ¡Chinfe, chinfe! ¡Claro, coño! ¡Dígalo! ¡Oh, cómo tiene una la cama! ¡Ya está, cojones! ¡Venga, a ver, viene, vamos! ¡Venga, a ver, viene, vamos! ¡Pues ya ves que está aquí en la milla desde Alistú! ¡Venga, por dos paga, por ahí, por ahí! ¡Joseillo! Y después ha dado otro en el pago Es el granazo 74 ¡Pégate, odeillo, vete, odeillo más! ¡Venga, venga! ¡Presiona, presiona! ¡Ahí está ahí en el equipo del año pasado de aquí, de los... ¡Ahí! ¡Ale, go! ¡Gol! 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 ¡No viste lo que va a decir! ¡Gol! ¡Pégate aquí, Quince! ¡Venga, Quince! ¡Pégate, pégate! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, Quince! ¡Sigue! ¡Sí, que sí, que sí, que sí! ¡Venga, sigue! ¡Aquí, aquí con este! ¡Ahí está! ¡Quién le presiona ahora! ¡Corre, corre! ¡Sigue Rápara! ¡Sigue Rápara! ¡Ale, corre! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!